Bueno, primero que nada, saludar a quienes hoy día nos están cubriendo con este punto de prensa. También saludar a mi compañero y amigo Ricardo Fábrega, que es nuestro asesor salubrista de nuestra organización. Y manifestar a nuestro país en general una situación que hoy día nos tiene bastante preocupados, que tiene que ver con el aumento de contagios que hoy día estamos teniendo. Y el gobierno no asume, está tomando palco en lo que tiene que ver con las medidas de protección para evitar un colapso mayor en lo que tiene que ver con el sistema público de salud. En estos últimos días hemos visto los aumentos de contagios y según la Universidad de Chile señala que podríamos pasar a 15.000 casos diarios. Alarmante, alarmante para nosotros como organización y como representantes de los trabajadores de la atención primaria. Porque el gobierno anuncia a través de los medios una cuarta vacunación en este país, no están los recursos para reforzar los equipos de vacunación, no están los recursos para la pandemia. Por lo tanto, la respuesta de ellos que dan. Y ahí de verdad que nos deja más preocupados aún que quizás en tres o cuatro semanas más Hacienda estaría liberando recursos para enviar a las diferentes comunas del país. Hoy día que estamos con este aumento de contagios, nos parece una falta gravísima del Ministerio de Salud, de este gobierno en especial, en que sí anuncia que va a proteger a la población, pero a la... ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con la primera línea que somos los trabajadores? Están colapsados los SAPU, los SAL, que son los servicios de urgencia de la atención primaria y somos quienes descongestionamos los hospitales, los centralizados. Estamos con los mismos trabajadores de casi dos años combatiendo una pandemia donde hay muchos que aún no pueden hacer uso de su feriado legal y hoy día nos encontramos con esta nueva etapa. Si no tenemos el recurso humano, en especial de apoyo, difícilmente la gente va a poder hacer nuevamente uso de un feriado que están esperados por el agotamiento, por el estrés. Tenemos muchos trabajadores colapsados, su salud mental. Lo hemos planteado al Ministerio, lo manifestamos en la mesa del sector público y absolutamente todos se encogen de hombro, respuestas tienen para todo, pero la realidad de vivir el trabajo diario que tenemos los funcionarios y funcionarias a lo largo de Chile, porque la atención primaria está desde Arica Magallanes, en los pasos fronterizos, en las islas, la verdad vemos que esto no hay solución. Y otro punto que es crucial es la reinstalación de la estrategia de testeo, trazabilidad en la PS. Este gobierno tomó una decisión sanitaria, en una decisión sanitaria vuelve a privilegiar lo económico. ¿Y por qué lo digo y lo fundamento? Hoy día más que nunca, más que nunca, el testeo y la trazabilidad debe estar en manos de la atención primaria. Nosotros somos los territoriales. Y hoy día el gobierno frena, le baja el perfil a esta cantidad enorme de contagios, ¿ya? Y privilegia la economía y que tiene que ver con el turismo. Y esto, y esto nos va a llevar a un aumento explosivo de contagios, porque lamentablemente la población no toma los resguardos sanitarios que son tan importantes para el trabajo que hacemos nosotros, ya en lo territorial. Y por eso le hemos hecho un llamado al gobierno que por favor no postergue a la atención primaria en estas decisiones que son tan importantes y que tienen que ver con la salud y la vida de los chilenos y chilenos. Y es por esa razón que estamos hoy día acá, con Ricardo, que maneja mejor el tema sanitario. Y la verdad, la preocupación de nuestra gente es, están agotados, están cansados, tienen una sobrecarga laboral impresionante, pero lo más grave es que no están los recursos financieros en los municipios para poder apoyar con equipos, para reforzar a la gente en lo que tiene que ver con la vacunación, poder hacer seguimiento en los barrios, pero las poblaciones que es nuestro trabajo, ya, y el gobierno sigue mirando para el techo, diciendo que no va a llamar a ninguna medida especial. Nosotros solo como organización solicitamos que valoren lo que estamos haciendo, evitemos más colapsos de la salud pública. Si se colapsa la PS, se va a colapsar los centralizados. Y eso es grave para este país, más en estos meses estivales, ya, que nos preocupa proteger a la población que nosotros atendemos. Yo le voy a dar la palabra a mi compañero Ricardo para que continúe. Gracias, Gabriela. Bueno, sí, yo creo que tú has sido clara en cuál es la demanda que tiene la organización. La verdad que queda bastante claro que la pandemia no ha terminado, no es el momento de bajar la guardia, y ese momento más bien, siguiendo los consejos de todos los grupos de expertos y de todo lo que dicen los actores sindicales, los actores académicos, es un momento de reactivar la red asistencial. Ahora hay que preparar los refuerzos, tener cuidado, tener cubiertos todos los turnos, todos los SAPUS, todos los grupos que están trabajando. No será un verano normal en los establecimientos de salud. Hay que ser capaces de cubrir las vacaciones y además el ausentismo que vamos a tener por los enfermos. Se va a enfermar mucha gente. Esto va a afectar también en general el mundo laboral. Podemos tener mucha gente enferma si no se toman las medidas y esto puede afectar al sector productivo. Esto ha pasado ya en los países del norte, estamos viendo. Afortunadamente ya sabemos cómo se comporta Omicron. Vamos a tener una subcarga, sobre todo en lo ambulatorio, en el mundo de la atención primaria muy grande, en los servicios de urgencia. Mucha gente queriendo saber si está contagiada o no. Algunos de ellos van a evolucionar hacia la gravedad. No son tantos como en las primeras olas, pero como hay tantos enfermos al final, igual hay una sobrecarga sobre el sistema y una sobrecarga sobre las camas hospitalarias. Esperamos sí que gracias a la vacunación que ha hecho la atención primaria también a lo largo del país tengamos menos fallecidos. Pero eso no significa que la pandemia haya terminado. Tenemos todavía mucho que hacer para salir del COVID. Esta enfermedad sigue siendo muy grave y mata a la gente. Esperamos que se terminen de vacunar con el refuerzo aquellos que no lo han hecho. Estamos muy preocupados por sobre todo las personas mayores de 40, 50 años con sobrepeso. Muchos de ellos de sexo masculino que no se han vacunado, que son las personas que pudiesen pasarlo muy mal con esta variante que está llegando ahora. Y nosotros, como dice Gabriela, queremos que lleguen los recursos de los municipios, pero que lleguen ahora. No hay que esperar la apertura presupuestaria ni la cuenta del año pasado, que todavía no se hacen las rendiciones. Que vayan por carriles paralelos. Que se envíen los fondos, si alguno no está rindiendo bien, que se hagan las auditorías del caso. Pero no es el momento de parar los flujos hacia la atención primaria. Eso, Gabriela. Muchas gracias. Gracias. Mira, yo vuelvo a recalcar algo. Para nosotros es preocupante el incremento que estamos teniendo de mil casos diarios. Por lo tanto, el gobierno, por favor, escuchen a quienes representamos a los trabajadores de la atención primaria. Olvidémonos de los colores políticos que mezclan de repente. Preocupémonos de Chile. Y para eso necesitamos que el gobierno, el presidente de la República o el ministro de Hacienda ordenen el traspaso a estos recursos que son tan fundamentales para poder ir en ayuda de nuestra población con recursos humanos que hoy día hace mucha falta en este país. Y no colapsemos, no colapsemos la urgencia de la atención primaria. Es ahí donde llega la gente. Si bien lo dice Ricardo, es ahí, en los sapos, en los sapos. Y nuestra gente nos da bastos. Más encima sin insumos en algunos lugares, como Viña del Mar, por ejemplo, ya. Por lo tanto, eso nos tiene bastante preocupados. Por eso, como representante y presidenta de la Confusán, le hago un llamado al gobierno. Por favor, aún son gobierno hasta marzo. Por lo tanto, ustedes son los responsables de la salud pública de este país, de la atención primaria. Entreguen los recursos y evitemos colapso, ausentismo por este Omicron que va a ocurrir en el campo laboral, tanto privado como público. Y para eso tenemos que ponernos la manito en el corazón, presidente, Sebastián Piñera. Ahora, somos todos chilenos. Y usted dijo que iba a gobernar para todos hasta el final de su mandato. Y para eso, dígale a su ministro de Hacienda que traspase los recursos al Ministerio de Salud y podamos hacer nuestro trabajo. Porque nosotros sí tenemos vocación de servicio. Sí, nosotros trabajamos. Hemos trabajado durante muchos meses. Se nos han muerto 35 compañeros de la APS y muchos más de los centralizados. Y en Chile ha muerto mucha gente por esta pandemia. Y las familias son las que sufren. Y nosotros, quienes los representamos junto con nuestros asesores, preocupados por las condiciones que nuestra gente está trabajando por el bien de los chilenos y chilenas. ¿Preguntas de la prensa? Hoy se acaba de informar que hay 9.284 casos confirmados de COVID-19. Doctor Fábrega, ¿esto avizora un pic antes de lo que habían pronosticado los saludistas? Probablemente vamos a tener un pic muy rápido. Es una variante bastante contagiosa, muy contagiosa. Se comporta como en los peores escenarios que nosotros habíamos previsto al principio de la pandemia con las variantes originales que afortunadamente se comportaron un poquito mejor. Esta es la que está comportando muy rápido. Lo bueno es que nos pilla vacunados. Y al pillarnos vacunados, el porcentaje de gente grave es menor como porcentaje. Pero como son tantos casos, al final igual se produce una sobrecarga. Vamos a tener un verano duro en los establecimientos de salud. Así que necesitamos los recursos para hacerlo bien. ¿Cómo ha golpeado esta variante en las redes de atención primaria de otros países? Bueno, eso es lo que más nos llega a información, es que se están golpeando fundamentalmente el mundo ambulatorio con mucha fuerza, mucha gente con malestares serios que no llegan a agravarse al nivel de llegar a una UCI, pero sí requieren ser enviados a hospitalización. Son requerentes de oxígeno, muchos de ellos. Después se mejoran, pero lo pasan muy mal. Esto no es una influenza normal. Ya con la influenza lo pasábamos mal, esto es peor. ¿Ok? Bueno, agradecer el acompañamiento que nos hizo Canal 24 Horas, lo mismo que Prensa, Canal 13, Cooperativa y otros. Esta es la voz de la confusión de nuestro asesor saludurista, Ricardo Fábrica, y quien les habla, Gabriela Flores, Salgado. Muchas gracias.